Todos necesitamos hacernos preguntas y que nos las hagan. Los necesitamos para aprender. Una buena parte del tiempo de nuestra vejilia nos la pasamos relacionándonos con las personas que están a nuestro alrededor. Y lo hacemos básicamente a través de conversaciones. Uno de los recursos lingüísticos que utilizamos son las preguntas. Te queremos proponer profundizar en el arte de hacer preguntas. En la forma de encontrar aquella pregunta más eficaz para cumplir con tu propósito. Trabajaremos también en los distintos tipos de preguntas y practicaremos las técnicas de la proposición y la indagación que nos sirvan para comprender a los demás. Si te pregunto ¿este tema te interesa? me puedes responder ¿sí o no? Y si te pregunto ¿para qué sí o no este tema te interesa? ¿Qué me vas a responder?